La salida del poder de Evo Morales no fue debido a un golpe de Estado en Bolivia, explica el exministro de Defensa de Nicaragua, Ávil Ramírez. Hay que ser claros en esto. El jefe del ejército de Bolivia, constitucionalmente tiene la facultad, y lo dice en el artículo 20, inciso B, analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas. Eso fue lo que hizo el jefe del ejército de Bolivia. Estaba una flagrante situación donde se robaron las elecciones, donde hubo fraude electoral, donde estaba la policía motinada porque no quería reprimir a la población, y él cumplió simplemente con lo que dice la Constitución y con lo que le faculta las leyes, en este caso al general Calimán. Por lo que en ningún momento, además el presidente Evo Morales renunció, eso dice la carta que hoy fue hecha pública. En ningún momento se le ha puesto una pistola en la cabeza, como sucedió en el caso de Salvador Allende, o como sucedió cuando el teniente coronel Hugo Chávez pretendió derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, o con Rojas Pinillas en Colombia, o con Pérez Jiménez en Venezuela. Ahí, en Bolivia, no ha habido ningún golpe de Estado. Destacó la labor de las fuerzas policiales e incluso valoró de forma profesional la renuncia del jefe de la policía boliviana. Yo creo que la decisión del jefe, del comandante nacional de la policía de Bolivia es destacable, es loable el gesto que él ha hecho, porque lo que dijo el expresidente Evo Morales cuando estaba renunciando es de que él estaba siendo víctima de un golpe cívico, político y policial. Yo creo que el hecho de que el comandante de la policía haya renunciado no es más que una muestra clara y sincera de que la policía, no hay ningún, ni golpe militar, ni golpe policial. Mucho se ha criticado que este mismo escenario se pudo haber hecho aquí en Nicaragua, pero vimos una respuesta de las autoridades policiales muy distinta a lo que sucedió en Bolivia. Claro, lo que pasa es que aquí en Bolivia ha habido lamentablemente cuatro muertos. Aquí en Nicaragua, 15 días después del inicio de la represión, eran más de 40 los que habían asesinado. Entonces no hay comparación, ¿verdad? Aquí hay una responsabilidad que es lo que diariamente recuerdan la CIDH, el GE y todas las instituciones de derechos humanos de lo que ocurrió en nuestro país. Es totalmente diferente. Marcos Medina, Noticias 12. $궁ist, pf KernV都, pero no hay desplazos. porque, pues, bienvenido en el estado, la CIDH es una Secretaría de Otras,